La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano. Realmente qué linda charla que estamos teniendo con Miguel Ángel Talano. Le tenemos que sacar el jugo a verdaderos protagonistas del comercio ganadero desde hace ya muchísimos años en nuestra zona. Realmente es un lujo escucharte Miguel y aprender. No soy el dueño de la verdad, es mi opinión personal. Y me gusta escucharla. Ahora Miguel, ¿realmente existirá, o por lo menos en la República Argentina, un mercado más transparente que el mercado ganadero? Y encima con este aditamento que no es menor, que se puede ver en vivo y en directo a todo el país por un canal abierto como el canal rural. Yo creo que le da transparencia al mercado, que aparte de lo que decíamos recién, que el productor no mueve la hacienda del campo, tiene conocimiento a nivel país. Entonces, puede haber diferencias con respecto a las zonas, ¿no es cierto? A quien haya tenido la suerte de que le haya llovido, entonces ellos pueden absorber más. Pero en definitiva, yo lo he dicho en otras oportunidades, el productor nunca le podía poner precio a su producción. Hoy, yo creo que sí, porque está informado, interiorizado de los distintos remates, como dije recién, de los colegas. Y creo que eso le hace bien a la actividad nuestra como consignatario de Hacienda, donde estos o nosotros nos tenemos que responsabilizar de las operaciones, que no es tarea nada fácil, pero que permite a ese productor y sobre todo, como hablaste recién, Gabriel, al mediano y pequeño, que vos trates de defenderle lo que produce. Hoy está con un 40% de atraso en los valores. Entonces, tiene todo el derecho de exigir, porque ese poder adquisitivo de esa producción, que le costó mantener las vacas a pesar de las adversidades climáticas, no tiene precio. Entonces, va a tener que aumentar por su propio peso, ¿no? Pero, pero creo que el sistema ha llegado para quedarse y hoy está afianzado más que nunca. Ahora, hasta hace no mucho tiempo, lamentablemente, tengo que decirlo, porque siempre defiendo al criador, el ternero ha sido un poco la variable de ajuste del sistema, ¿no? Y esto ha sido realmente un estadio muy penoso. Creo que esa situación cambió por un tiempo largo, mejorándose la situación del criador. Y en este momento, ¿cómo está? Y bueno, hoy puede tener, hoy exactamente, coincido con vos, en que los precios, con una brecha importante con respecto a la hacienda para faena, fue el menos castigado, pero hoy, lamentablemente, por las adversidades climáticas, por la falta de lluvias, indudablemente, en la mayoría de los campos de cría, no tienen pasto para mantener ese stock. Si esto continúa así, va a haber hacienda, campos de cría, donde las vacas se van a morir por falta de comida y hasta de agua. Entonces, eso es muy preocupante. Entonces, en determinado momento, tuvo ese beneficio y hoy tiene que pagar los platos rotos de esta situación. Tampoco es tarea nada sencilla. Y no quiero dejar de resaltar, por favor, que no se malinterprete. Nosotros tenemos hoy nuestro propio mercado, diríamos, o nuestro mercado. Está el mercado en Rosario, hay muchos mercados. Pero, indudablemente, ese mercado formador de precios, del que no tenemos que perder nunca, es, en este caso, el MAJ. Mayor entrada, mayor oferta, mayor demanda. Ese es el verdadero mercado formador de precios. Nosotros somos, podemos ser, en determinado momento, competitivos. A veces, cuando veo los campos, veo los maíces tan atrasados, veo tantas deficiencias en el crecimiento, veo tanto manchoneo encima, justamente por esta situación climática que mencionabas recién, Miguel. ¿No te parece que puede llegar a faltar maíz? Yo creo que sí. Esa es la preocupación de muchos invernadores o filoteros o engordadores a corral, como le querramos llamar, que está preocupado, por eso tampoco se preocupa mucho por reponer. Precisamente, ese vaciamiento que está habiendo en los filos, en los engordadores a corral, sin reposición, va a ser eclosión, va a ser un cuello de botella, donde el precio va a recuperarse, a recuperarse del valor perdido. La carne hoy, la carne hoy, en el mostrador, para mí, inclusive, sigue siendo el artículo de la mesa familiar más económico que puede haber y más completo. Qué cosa, ¿no? Porque encima, no sé, se tarda cuatro años en hacer un bife. Claro, es que Doña Rosa o la gente de los pueblos y de las ciudades, aún cerca de la producción agropecuaria, no sabe, no tiene ni idea lo que cuesta hacer un kilo de ternero, de vaquillona o de vaca. Realmente, los costos son elevadísimos y, sobre todo, por lo que vos decías recién, si el maíz está complicado para cosecharlo allá por abril o mayo y los rendimientos desde ya van a ser muy castigados. Miguel, bueno, ahora sí me gustaría que saludes a tu gente, a tus clientes, a tus amigos, a la gente que se ha acercado últimamente a Talano Hermanos, porque los han visto operar y negociar, inclusive de otro lado, Provincia de Buenos Aires. Gracias. ¿Por qué no les dedicas unos minutos para saludarlos y para invitarlos a aquellos que no te conocen para acercarse a la firma? Bueno, aprovechando tu gentileza y el tiempo que me brindás y este programa que tiene una importante audiencia agropecuaria, gracias fundamentalmente a la cabeza que es Gabriel Varela, aprovecho para dirigirme a todos los productores, fundamentalmente a nuestros clientes, amigos, productores que se han ido sumando y a todos los productores en general, a nuestros colegas, a todos los medios de difusión que han hecho que nuestra firma fuera creciendo paso a paso, pero firme. Desearle unas muy felices fiestas, que por favor, de acuerdo a lo que está pronosticado, febrero y marzo llegue la compensación de la lluvia, de acuerdo a los pronósticos que va a ser una situación neutra, que eso es, y en realidad, y al productor agropecuario ese abnegado, ese que lucha contra la seca, contra las adversidades de todo tipo, contra las retenciones, contra los impuestos que nos agobian, desearle que tenga la misma fortaleza de siempre para seguir produciendo. Que tengamos salud, trabajo y perseverancia para estar en las malas. Las buenas ya van a venir. Muchas gracias, Miguel, por estas palabras, también por permitirnos trabajar en lo que nos gusta, así que nos sentimos, por supuesto, aliados de ustedes, los cocinatarios que son los que han mejorado, ¿no?, también la calidad de los rodeos argentinos. Muchísimas gracias. No, al contrario, Gabriel, gracias. Y a vos, en forma personal, también te felicito, porque estás en contacto con importantes establecimientos. Me olvidaba de algo importante que te toca muy de cerca, que son las cabañas, inclusive de prestigio, que a nosotros nos han beneficiado con su producción, pero sobre todo los contactos que has tenido vos a lo largo y a lo ancho del país, indudablemente por algo han precisado de tu colaboración para poder difundir lo que ha hecho que los precios fueron sorprendentes en lo que respecta a la genética. Así que eso, yo creo que va a volver cuando la situación climática se estabilice. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Bueno, amigos, y así llegamos al final de esta edición, por supuesto, y como siempre, muy agradecidos de su cordial compañía, y será entonces hasta el próximo Palabra Rural. Si el gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer, por eso tal vez el barro no lo pudo detener.